En Tierras Salvajes la nueva producción de Salvador Mejía para Televisa, desde su inicio viene arrastrando un que otro escándalo, primero cuando a semanas que haber iniciado grabación cambiaron de protagonista, si recuerden que Mayrin Villanueva sería la estelar de esta historia, pero la sustituyeron por Claudia Álvarez. Después Cristian de la Fuente tuvo otro escándalo debido a un vídeo en las locaciones donde él se hiltalando un árbol, esto causó enojo a José Ron y le reclamó en redes sociales. Ahora parece que Televisa le censuró algunas escenas a la historia, así se muestra en la columna alfombra roja del periódico El Universal. Para presentar su telenovela en Tierras Salvajes en el horario de las 7 y 30, a partir del 31 de julio, el productor Salvador Mejía cuenta que tuvo que ajustar el tono de las diversas temáticas que aborda, una violación, una golpiza a una mujer, la relación de una mujer con un sacerdote y el cobro del derecho de piso. También añadió al melodrama la historia de amor de una pareja joven, lo cual no estaba en el original, pero en ese horario, explica, es la manera de enganchar a los millennials que a esa hora sí ven televisión. Esta telenovela cuenta sobre una bella mujer que causa el enamoramiento de tres hermanos, los hermanos Otero, los cuales son hombres de campo que poco a poco irán mostrando su amor por esta mujer, y ahí se desencadenarán los problemas de celos y traiciones. En la telenovelas participan Claudia Álvarez, Horacio Pancheri, Cristian de la Fuente, Diego Olivera, Daniela Romo, César Ébora, Ninel Conde, Marta Julia, Emmanuel Palomares, Nerea Camacho, entre otros más.